Para prevenir la eyaculación precoz te damos las siguientes recomendaciones. Mantén hábitos saludables, hacer ejercicio diariamente, llevar una alimentación adecuada, evitando los alimentos altos en grasa saturada, el alcohol y el tabaco te permitirán tener un mejor rendimiento sexual. Cuida tu respiración. La sola idea de tener sexo puede hacer que el hombre se ponga nervioso y empiece a hacer respiraciones cortas a ritmo elevado. Lo ideal es tomar respiraciones lentas y profundas para alargar la resistencia sexual. Cambia los pensamientos negativos por positivos. Convéncete que nada tiene por qué ir mal, ya sabes dónde radica el error y tienes las herramientas necesarias para controlarlo. Recuerda que si estás teniendo un problema de eyaculación, debes consultar con un especialista.